hola qué tal majes y majos soy jota probatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de debriefing de las partidas de metal gear solid 5 hoy no ha estado no ha estado bien la verdad no ha estado no estoy contento con algunas cositas aunque creo que bueno siempre se puede mejorar no pero creo que la partida jugadamente no ha estado mal de hecho me ha gustado bastante aún así como digo han habido cosas que no me han gustado y pasamos a exponerlas empezamos la partida hacemos siempre un repasito por manía a la mother base hacemos todas las prácticas de tiro para sacar 30.000 pmb de cada una hemos aprovechado obviamente para llegar la segunda y estos spoilers foto a paz en la plataforma médica en la misma en la que o tenéis o tendréis o habéis tenido a cualquier retenida pues en el piso arriba y está paz hemos aprovechado para llevarle la segunda de las fotos que obviamente pues no había caído pero es verdad no en todas las veces que le vayas a llevar una foto tiene por qué haber una cinemática que te cuenta mucho simplemente pues estás ahí en tiempo real jugable que tú te puedes acercar o alejar de paz al triángulo le das la foto te dice tres o cuatro chorraditas porque eran chorraditas pero bueno si es tanto curioso es verdad que si es porque es la primera la primera vez que ves a paz y porque es cuando te explican pero tú no te acuerdas que la segunda bomba también y tú ya te quedas pero vale la segunda vez al menos no y no creo que vaya a haber cinemática en todas las fotos solo que la segunda no así que seguramente no haya más cinemática o historia hasta la última de las fotos pero bueno siempre va a ser curioso escuchar a paz diciendo ahí que bien lo pasamos a que el día en día de la canción y aquí la tenemos lo que estaba diciendo nos hemos acercado le hemos dado la la segunda de las fotos y creo que al mirar que es que es una casa de gracia y ahí está viendo la foto y ahí hui hui gracioso un instrumento que que sonido tan gracioso para un instrumento musical estaban de fiestas de día y cada dijo vaya tu nombre y el mío significan paz vamos a hacer una banda y luego en fin nada relevante diría yo y lo mismo otra vez le doy la cabeza y quiere descansar y tú qué vas a hacer no pero es cierto que te han dado una nueva un nuevo cassette y bueno pues ahí está bien perdón chavales vale tenemos ya el nuevo uniforme desarrollado para bueno el nuevo y primero de los que yo he podido desarrollar para d-dog pero nos cambia la función de mantenerlo ocupado por mátalo o sea va con el cuchillo y lo mata me hubiera gustado equiparle el traje pero no quiero que mate a nadie así que no se lo he equipado pues pues nada es que te cambia la función y no quiero matar porque porque así que lo he llevado otra vez desnudo y ahí lo tenemos hemos ido primero a hacer la misión legendaria de la misión del oso legendario o algo así ojo pardo legendario en fin hemos aterrizado en este en este lugar en este mapa ya sabéis que es donde hay una de las luchas ya que aquí habíamos visto ya los no a los otros celosos si fijaos que estamos con la tranquilizante vamos os voy a enseñar cuántas balas tiene 31 de 266 o sea más de 260 balas 267 balas concretamente las he gastado todas en el oso las he gastado todas en el oso ponle que he fallado 25 tiros de 300 y pico perdón perdón de de 270 ponle que le ha dado sólo 200 tiros pero es que le ha dado 200 tiros al oso pardo y no he hecho fotos se me ha olvidado la verdad que se me ha olvidado de fotos le he pegado 200 tiros al oso pardo y el tío ahí danzando y yo me he quedado perdona luego he caído en la conclusión de que este arma es aturdidora que no tranquilizante este arma si le disparas a un enemigo en vez de poner ZZZ pone inconsciente por lo visto llego yo a la conclusión de que el oso pardo legendario no puede quedar inconsciente sólo dormido entonces después de gastar todas y cada una de las balas que como digo ponle que he fallado 70 tiros que no se lo cree nadie ponle que he fallado 70 pues se ha comido 200 tiros y ponle unos 130-150 a la cabeza y ahí estaba el oso y es que soy legendario pues nada conclusión el oso pardo no no parece quedarse inconsciente he tenido que pedir la la francotiradora tranquilizante y ahí con no sé 4 o 5 o 6 tiros a la cabeza máximo se ha quedado ya durmiendo y ahí lo puedo extraer bueno esta es la misión secundaria importante número 82 creo que es que vamos con spoilers es ayudar a hui a escapar a hui a escapar a hui a americ como queráis a escapar a desertar o algo así digamos y yo digo che pero si es de emery eso es importante en la trama porque la hacen aunque sea aunque sea una saido importante porque no la hacen misión principal directamente me parecía casi un insulto no sea lo que sea lo que tienes que hacer bueno ahora se explica por qué no sé si recordáis que ya jugamos aquí ya dije aquí madre mía aquí se va a liar parda tal y cual y cual y bueno y al fondo hay un poquito de luz y yo dije ahí detrás hay detrás hay un robot de bípedo muy grande en concreto el sagelantro pues correcto estaba ahí detrás detrás de esa verja primero he limpiado todo el área como como hago siempre limpio todo el área y luego he tirado para adelante porque digo yo si voy para adelante y obviamente se va a liar parda ahí delante cuando tenga que salir me los voy a comer a todos así que no los he arrestado a todos los he puntenado a los que me interesasen y a los que no los he dejado arrestados y he tirado para adelante y aquí está la misión muchos exo web ahí tenemos a emery y a school face ahí tenemos al sagel antrobus y ahora unos cuantos x o f y nada ahí lo tienes la verdad que está chulo vale seguimos y esto recuerda totalmente a la escena en la que primera vez ves a wey pero bueno vale la primera vez que ves a wey y lo tienes por las escaleras y entonces la cámara se va acercando la conversación y tal y cual y aquí lo ves que está de pie dices coño es lo mismo pero una pequeña diferencia aquí está de pie en fin es curioso y a su bola que tal que cual que si le gustan las dominolas y al otro le gustan los caramelos y dice este guau pues a mí me encantan los perritos calientes y me parece muy bien coge lo tira por las escaleras se mea es medic vale y este le dice cuidadito con tu rollo puede que habita en la oscuridad pero me niego a que se me juzgue por tus criterios traidor o sea dice vale si yo mal pero me vas a decir tú algo que me parece bien no ha sido una escena no sé no ha sido mi escena favorita hasta ahora está bien porque vemos a wey y vemos a scurface y vemos el sacro antropos al menos completo ya hemos visto una de sus manos como nos atrapaba pero bien no está mal y se van vemos los walker gear por primera vez por cierto me he equivocado o sea se me ha pasado decir algo como decía esta misión me parecía bastante importante para no ser principal pero vale lo que pasa es que cuando limpiamos el área exterior y cruzamos la valla esta que de fondo se ve la luz y decíamos uy por ahí tiene que estar el metal gear vale cuando acabamos eso digamos que acaba la la side up y empieza esto que esto si es mi misión principal es la misión número 12 se me había saltado contra eso y dijo vale vamos que me parece bien no que que le hayan hecho una especie de antes a la misión 12 vale como digo la primera vez que vemos los walker gear ahí tenemos a scurface super desenfocado y ahí se están y ahí se están se están viendo perdón chavales madre mía es que yo no había por cierto ayer no pude no jugué al final ayer no obviamente por eso no hubo tampoco debriefing y mañana ya veremos si puedo jugar o qué porque es que bueno ahí están se tiran y te dejan a ti pues un poco en tu chancha para hacer lo que quieras en principio pues obviamente tienes que rescatar a emmerick pero bueno vale cerran el el mega portón ese y se queda el metal gear ahí obviamente tú a partir de ese punto no puedes hacer nada como digo aquí es cuando sabes que es la misión 12 vale los rayadas pues nada yo antes de avanzar porque pensaba que tenía que infiltrarme ahí dentro donde está el metal gear antes de avanzar he dicho siempre abro la hidroide ¿no? justo cuando empieza la misión y veo más o menos las estadísticas las que hay que cumplir ¿no? en la misión y he ido al menú del medio al de mapa está en en fin hay tres menús el de medio es el de mapa el de la derecha es el de misiones he ido al mapa y he visto que toda la base que he limpiado antes toda la base que he limpiado antes estaba llena otra vez de soldados y digo bien he estado como 20 o 30 minutos o los que sean limpiando la base anterior para si tengo que salir que esté despejada ya lo está llena otra vez pues mira he salido solo para ver un par de cosillas y había un par de soldados de rango A y digo cheva los cojo y me he leído y al final lo sé he vuelto a restar a todos y cuando he vuelto aquí había uno de los documentos estos pero en la misión creo que fue la 8 o la 9 recoger uno de esos documentos mejoró bastante entonces no lo cojo hasta que no tengo hecho todo el resto que quiero hacer que principalmente y normalmente es despejarlo todo entonces hasta ese punto lo cojo ahí como ya estaba todo despejado he ido para allá he visto por ejemplo contenedores que creo que bueno si tal vez alguno haya fultoneado antes de este punto pero no lo recuerdo simplemente casos que estaban los contenedores aquí y claro no estaban al descubierto no los he podido fultonear pero bueno no importa hemos llegado al informe este y yo que sea lo que Dios quiera y para adelante recogemos el informe y no tenemos que ir para adelante y no para atrás entonces todo lo que he vuelto a limpiar la zona de atrás por lo menos me servía para simplemente irme porque ya estaba toda limpia teníamos que irnos a tomar por el Handelklander a una de las bases en las que ya estuve y lo limpie todo es enorme esa base y nos toca ir para allá y yo uff esa base es enorme hay muchísimos soldados pero bueno hemos ido para allá usando de tanto en tanto a Didi diciendo mantenlo distraído y tal por lo visto no he hecho muchas fotos por lo que veo aquí llevándome pues uno de los primeros contenedores tal vez no el primero pero vamos uno de los primeros contenedores que por cierto te cuesta 10.000 pmb llevártelos esto está curioso porque hay como dos parcelas dos no sé cómo llamarlo pero en fin dos lugares en este en esta central a la que tenemos que ir y pues una de ellas está cerrada y el otro es el objetivo una de ellas como digo es esta y había pues un montón de materiales ahí dentro veis maletines y tal pues he entrado a recogerlos es este lugar no había soldados dentro ni nada luego he seguido limpiando la base y fijaos en la base me quedaban en toda la base que es enorme y no sé que habrían 15 o 20 soldados me quedaban esos dos y uno en un visito en una terracita estrenado el walker gear me ha acercado a uno le iba a hacer 6 pero el cabroncete esto me ha parecido directamente me ha parecido mal por cierto la otra cosa que me ha parecido mal porque ya estamos casi acabando este es las misiones de despliegue normal y las misiones de despliegue en línea las misiones de despliegue en línea son en tiempo real por lo que yo supongo porque hoy como los servers decían que para tu padre la partida los servers pues eso no furulaban y por eso digo en tiempo real yo supongo que aunque la consola no esté encendida o no estés jugando que es a lo que voy pues el tiempo sigue cumpliéndose y cuando tú vuelvas a jugar y entres a lo de misión de despliegue pum misión cumplida o misión fracasada que me parece muy mal fracasar un 20 o 20% de las veces cuando supuestamente debería ser un 5 pero bueno es lo que ya comenté en el de origen anterior y entonces que pasa los servers no furulaban vale no pasa nada jugamos desconectados pero como ya han pasado las como como eran doscientas y pico ahora no sé eran un porrón de no era de minutos dos mil y pico minutos y en la otra eran mil seiscientos minutos que equivale más o menos a uno y dos días más o menos que claro tarda muchísimo porque hay otras que te las cumplen en seis minutos doce minutos cuarenta minutos pero dos mil doscientos ochenta minutos más o menos que era una de ellas pues como digo ayer no fue y hoy sí eso estaba más que cumplido y la de mil seiscientos minutos también pues como los servers no iban te comes una mierda no te la dan por cumplida no te la dan por fracasada no dispones de tus unidades para poder desplegarlas en misiones normales o sea si tú los mandas en misiones de despliegue online si no van los servidores te jodes y no puedes mandar más chapo me parece sinceramente una mierda me parece una mierda tal cual sí porque coño vale que no te digan si la saco en fin entiendo por qué no te lo van a decir porque si no o la has superado la prueba o no la has superado en el caso de que sea un fracaso deben morir y por eso no tal vez no te vas a disponer de los de las unidades hasta que bla 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 pero vamos que me toca las pelotas y he estado intentando entrar un par de veces y que los servidores no les parecía correcto vale volvemos esa era una de las cosas que me parecía mal de hoy la segunda seguimos por aquí como digo me quedaban estos dos soldados esto significa que él va en walker rear también y había uno arriba aquí he llegado al primero por cierto que sería una tercera cosa que me ha tocado las pelotas en el orden que las estoy explicando sería la segunda la primera es la de misiones de despliegue online la segunda esta llego hasta el soldado acercándome a él más o menos sin correr para que no me oiga pero pero rapidito porque se acercaba a un segundo soldado digamos que el del walker rear sería este por ejemplo y yo no y hay un tercer soldado aquí entonces se va acercando a ese tercer soldado y yo detrás y yo intento llegar hasta él rápidamente para hacerle freeze para que no llegue al siguiente soldado y no me vea porque aquí veis que es tormenta de arena y de noche pero antes era de día y todavía no estaba la tormenta entonces tenía que llegar rápido vale llego le hago freeze el otro obviamente me ve porque estábamos muy cerca ya era de día me ve pum disparo a la cabeza vale no pasa nada ahora me giro el mamón al que le he pedido del walker rear que lo ha arrestado digamos que de dicho freeze pues el mamón no le ha dado la gana dice que no y se estaba girando para dispararme o algo saben en notas y se gira otra y me ve y digo perdona voy en más o menos el tiempo va a darle en la cabeza justo se me ha girado justo porque claro el walker rear es mecánico entonces está girando y a la que gira hace un pasito pum pum y si gira más hace otro pasito pum pum entonces justo cuando ha ido a disparar ha hecho el pasito el pum pum y la coraza justo le ha tapado la cabeza me he quedado sin dispararle aún así me he quedado un poquito más de tiempo del modo reflejo y de hecho cqc lo he cogido vamos que me han obligado a hacerle cqc porque es que si no era alerta entonces le he cogido un cqc y aquí viene todo esto que me parece mal que tú le apuntes con el arma llegando desde atrás le quieras hacer freeze y no se bajas me ha parecido feo para el siguiente walker rear que el siguiente también he ido a por él pues ya directamente sabía que lo que tenía que hacer era cqc y no y no freeze porque no le da la gana a arrestarse no le da la gana y otra cosa por cierto que lo que he hecho yo con el segundo walker rear a ver si tenemos foto aquí bueno aquí simplemente lo estoy usando lo segundo lo que he hecho yo con el segundo de los walker rear era cqc o sea dirección más cqc lo que debería ser simplemente llave y al suelo y aturdido no sujetar que eso es mantener botón cqc que sería red 2 en ps4 vale pues le doy a lanzar y aturdido en cqc y coge me lo sujeta y digo vale vale no pasa nada lo sujeta tú imagínate que por lo que sea quieres tumbarlo directamente porque tienes algo que hacer o que huir o lo que sea pues no te lo sujeta vale vale no pasa nada porque justo está toda la base limpia y mira lo sujeta pues mira que le vamos a hacer otra cosa le dar un tiro a la cabeza y ayudarme pero intento evitar disparar a la cabeza a no ser que sea necesario porque cuanto menos le disparas a la cabeza opino yo que mejor para que no en fin supuestamente los soldados aprenden de tus de tu modus operandi y lo van contrarrestando ¿no? muchos te impara la cabeza y lo ponen casco entonces intento evitarlo vale pues cojo el walker rear aprovecho para darme una foto he me ido atrás para hacerme la foto tranquilo me he hecho unas fotitos le he encendido y he apagado luces aquí estoy con un walker rear y con DDOG y a la que vuelvo mira no he hecho ni foto pero como digo esto ya se ha acabado a la que vuelvo es que me ha tocado la moral a la que vuelvo pues al resto al siguiente de walker o no se que no al siguiente todavía no por cierto aquí no se verán a ver vamos a ver si se ven 1500 y una foto que sea vale si el helicóptero no se puede puntonear que ya he llegado ahí con mi par de juegos toda la base llena todo esto lleno de soldados como digo unos 15 o 20 lo que sea yo uno a uno todos arrestados y los buenos buctoneados pues ya que la tengo libre voy y lo quiero me creo ahora el helicóptero pues te como una mierda en otro y más pero es que además lo que pasa es que aquí en las fotos justo no se ve pero vale pues habían un montón de tanques tanques con misiles el que se vio en hace un par de que tiran misiles y tienen una en fin un cañón ahí super bestia pues no sé que habrían 8 no te puedo llevar ninguno jódete y ajo ya vamos vale y para terminar pues lo que decía a ver vale va a terminar pues vuelvo porque como digo me quedaban dos soldados en toda la base estoy llegando a uno normalmente de noche a 30 metros no te ven no te ven pues el notas a 32 que sean metros 33 35 o 31 metros me da igual no solo me ve estando agachado sino que además no o sea no sospecha me ve modo reflejo y tú dices no pasa nada a 30 metros me río en darte a la cabeza porque es que no llevan ni casco y digo pues nada voy a apuntar para darle a la cabeza cuando mi sorpresa joder es que me ha tocado la moral sinceramente no me gusta tampoco quejarme mucho pero es que me ha tocado la moral y es que ya es la terza yo diría que me han saltado unas no sé 4 o 5 alertas y todas me tocan la moral porque son gilipolleces el terreno a veces sabéis que el terreno es bastante irregular cosa que le da mucho juego a la mecánica del tratamiento en fin que moda pero que te esté yo que sé que te salte una jodida alerta porque justo estás resbalando en una roca a la que no sube y tiempo bala y tiempo bala mete a la mierda porque estás deslizándote poco a poco y no puedes hacer otra cosa entonces ese modo reflejo lo pierdes totalmente y alerta y qué pasa que te ve uno y como tienen visión unicelular y conexiones extrasensoriales entre ellos te ve uno y te han visto dos como metalear uno visión unicelular unipersona y te veo uno y te han visto dos y tú dices vale lo puedes eso contrarrestar con el modo reflejo pero es que es lo que te digo te estás resbalando y tristemente no te puedes decir mira hasta resbalarte te lo acepto hasta resbalarte pero luego otra vez que si estás subiendo al caballo o bajando del caballo o el caballo porque a él le parece correcto y bien está saltando de una plataforma a otra porque alguno está con medio y está saltando y te comes todo el modo reflejo en un saltito del caballo y pam alerta me ha tocado mucho la moral y vamos la tontería de hoy como digo las cuatro o cinco alertas han sido creo que no me ha saltado ninguna alerta todavía porque cuando se activa el modo reflejo no he llegado a darle en la cabeza o a matarlo porque he llegado a matar porque digo ostras este tiro yo no sé estoy a 60 metros y no me quiero arriesgar a usar la tranquilizante pillo el fusil y pum y lo mato vale pero es que en este caso en el episodio de hoy compañeros me estaba tumbando tumbando a la equis yo que es tan curradamente porque las animaciones son espectaculares tan curradamente empieza a poner las manos y a dar unos pasitos así como para quedarse ya tumbado pues justo se estaba tumbando cuando sale el modo reflejo y digo ¿en serio? y yo dándole, se me está tumbando Nick, tú sabes, va arrodillado o de pie como quieras ¿no? y poco a poco pum 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 y se tumba va así, tocó 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 y se tumba pues me sale el modo reflejo y digo vaya hombre que jodida casualidad que se está tumbando pero no pasará nada yo le doy a apuntar no pasará nada, me dejarán apuntar una polla como una olla me he quedado a cuadros, o sea, se ha comido todo el tiempo el modo reflejo en tumbarse y me quedaban dos soldados en toda la puta base y yo que sé cuánto estaba, media hora, 40 minutos para limpiar toda la base cómete una mierda, alerta y bueno, y me ha tocado la moral y hoy me quiero dormir pronto y mañana tengo un primer lugar y el resto de los días estoy jugando hasta que se hace de día así que digo, pues mira, che que vaya con Dios y yo voy a dormir porque porque bueno descansaré muchas noches revitaliza cuerpo y mente descansar pero si hasta Dios descansó el séptimo día hay que descansar chavales así que mira la verdad es que esas cositas pero claro, un juego no puede tal vez no exista el juego perfecto en la vida igual que no existe la persona perfecta la mascota perfecta la comida perfecta nada, 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 nada nada en la vida es perfecto y estamos ya extrapolando no hablo de videojuegos, no sé para nada nada en la vida es perfecto y nadie se debería creer perfecto pero bueno, eso ya es eso ya son cosas de moralidad y de cada uno y de en fin así que lo dejamos ahí más, 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 más juegos like, comentar favoritos suscripción al canal totalmente gratuidad y además del canal de YouTube estamos en Twitch, Facebook Twitter y Ash.fm y bueno, si os mola mucho Metal Gear yo hago de free things todas las noches después de jugar que es lo que habéis visto unas impresiones y tal sobre el día y la partida y bueno en el caso de mañana no jugar podría ser que mañana no jugar si no lo sé depende a la hora que esté disponible todo esto pero vamos en el caso de que mañana no jugase una de aquellas lunes, martes y negros lo de siempre estoy jugando todos los días estamos a día 13 y no he jugado ayer y la semana pasada el domingo ayer era ayer viernes y la semana pasada el domingo estoy jugando todos los días y haciendo free things obviamente pues nada majas y majos yo espero veros en los próximos vídeos que vayan ustedes con Dios pa hasta la próxima Gracias.